Ajá, vamos a poner aquí, vamos a ir a discard porque no voy a tenerlo, ya está, discard Hola, hola de nuevo, ay que paso aquí, ay que tan pasa, ah Dios mío, bello, bello, bello Hola de nuevo, Fiddley, me encanta Fiddley Hola, 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 vamos a ver si está mi amiga Kari para hablar con ella un rato Vamos a ver si Kari está Hola Vamos a ver si se conecta, hablando con, mira para allá que mal yo escribí flechado, ay señor Uy Que mal se escriben las cosas Vamos Hola Hola Ok Saludos mi gente Ah, ¿cuál será la sorpresa de mañana? Estamos en angustias, ¿qué será lo que pasará mañana? ¿Será que Karina está embarazada? Uh, ay, ¿será el regreso de Ana Patricia? No ¡Paluchi! Hola Paluchi ¿Qué pasará? ¿Qué pasará ese día? Estoy con ansia, estoy loca por saber qué pasará Ahora, ahora, se lo voy a decir a todos, voy a ser bien sincera Si Rafael renuncia o se va de ese programa, yo no lo veo más Tan sencillo como lo ven No, sin Rafael nada es diferente No, no, en verdad que no Ah, espérate, tengo aquí a esta muchacha Ah, vale, me gustaría conocerla Es que, exacto, no se nota la panza Hola Paluchi, ¿cómo estás? Angie Rodríguez, ¿cómo estás? Sí, Karina se va para todos Puede ser Vamos a ver, ¿quién quiere entrar conmigo? Vamos a ver Hola abuela, bendiciones Bendiciones Vamos a ver Vamos a ver si quieren entrar Invita a quién A Kari Vamos a ver si Kari entra Vamos a ver Cierto, si la fase más se pierde el encanto del show Totalmente cierto Totalmente cierto Ay, sí Apare y estoy hablando con ella aquí A ver si de verdad puede aparecer Presupuestamente Ana Patricia iba a atender a los hijos Totalmente cierto Fidel ahí Totalmente cierto Vamos a ver Yo sigo buscando gente aquí Vamos a ver si sale Vamos a ver Vamos a ver si sale Vamos a buscar a ver si tengo aquí a Omar Vamos a ver si tengo aquí a Omar Tengo también a Omar Ramos ¡Ay! Omar Ramos está conectado Vio mi parte ¡Ay! ¡Ay! Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ok No dejo Ni siquiera dejo que Steven Llega a la casa a bañarse Imagínate Vendito O sea Dios Vamos a ver Laura empezó su 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 live Vamos a ver Renato, ¿verdad? ¿Qué pasó con Renato? Yo ahora con Renato Fíjate Renato ¿Qué habrá pasado con Renato? Vamos a ver No me acuerdo No me acuerdo si de casualidad estuvo en el programa ella Tengo que averiguar Exacto, yo creo que no No creo que ella estuvo en el programa Ah, me acuerdo Que raro Renato 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 Exactamente Totalmente cierto Vamos a ver ¿Los que se han conectado aquí? ¡Wow! ¡Hola! ¿Los que se han conectado? ¡Ah! Ok, está con sus hijas Ok, perfecto, está bien No lo voy a molestar Vamos a ver Ok, voy a estar aquí Voy a estar aquí Déjame ver si puedo hablar con Tomás A ver si puedo hablar con Tomás Estoy aquí, mi gente, estoy aquí Vamos a ver Con Tomás Hola, Dejesis Ok, está conectado Me invita a todo el mundo, será ¡Wow! Jelly Recuérdate, Jelly, que lo que tengo son como Lo máximo 40 minutos nada más Tengo que invitarlos a ellos por el día Como bien temprano Vamos a ver Vamos a ver Exacto Aquí yo puedo hablar bien rapidito Tengo a Tomás Conectado Vamos a ver si él quiere venir Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ay Elsa, ojalá Si yo estuviera sola En la madrugada Me quedo hasta las 7 de la mañana Conectada Voy, voy, voy Vamos a ver Espero que esté bien Tomi Vamos a ver Ok Ah, perfecto Vamos a ver Aquí, a ver A quién consiga Bill Mari Saludos A ver A quién puede invitar Totalmente cierto Elsa A Huilda Creo que está con su familia Y trabajando en su peluquería Y creo que vendrá después al programa A lo mejor se aparece mañana A lo mejor se aparece mañana No, no Ella no piensa volver a salir en un tiempo Ella lo que va a hacer es que Va, yo creo que mañana viene Ok Ok Exactamente Sí Con su familia Y regresó José Navarro también José Navarro está ahí Ok Voy a tener al doctor Pedro Un rato Un rato Voy a tener a alguien Perfecto Ah, qué bien Tomás no me ha contestado Ah, ok Abuela está en Ok Ya está por allá Perfecto Arnaldo Ah, bueno Sí Exactamente Elsa Quizás sí Ok Ok Vamos a ver Quién me ha escrito Buscar aquí A ver quién me ha escrito Si es que puede venir Omar Ok Laura Vamos a ver Ya está con esta Acaba de ver Ok Ok Vamos a ver Si ella me Me contesta Ok Vuelves y saludos Vamos a ver Si ella me contesta Está fuerte Está fuerte ¿Verdad? Es que la gente Se pone Están bien Tarde Demasiado Tarde Esa es prueba Que yo tengo Que no puedo Estrar de noche Ella está Ahora mismo Conectada Para que Algo Vamos Estoy aquí Me pueden preguntar No sé De qué italiano Nicola Nicola Ok Ok Tomás está conectado Pero ¿Qué pasaría con el italiano Que estaba Antes de la pandemia? Ok Dame el nombre Del italiano Me gustaría saber El nombre Este Elsa Porque el italiano Que yo conozco Es Nicola Vamos a ver Muy bien Muy bien Ah Déjame ver Esta muchachita Analia Analia puede estar Conectada Ah Ok Vamos a ver Aquí Perfecto Vamos a ver Si Analia Analia está conectada Vamos a ver Si ella se Se conecta Vamos a ver Voy con calma Voy con calma Es que me emociono yo Y entonces Se me van Se me vuelan Vamos a ver Eh Yeli Si quieres Agrega a Analia Si hay espacio Porque va a tener que la gente Se van a ir Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ella ve Pero Perfecto Si hay espacio, agrégate a Nalia Vamos a ver Me gustaría tener una comunicación con ella Está difícil Es que cuando la gente Yo siempre lo digo Que cuando la gente pues Se enamora mucho de las redes No hablan con muchas personas Qué malo es eso Vamos a ver Ok Vamos a buscarla aquí entonces Ah Ah, me está escribiendo Ya está conectada Espérate Vamos a buscarla aquí Vamos a buscarla aquí La página de ella Ok, ya está Ya está Sí, ahí está Ya te la envié este, Jelly Ok Bueno, supuestamente me va a escribir Vamos a ver Ay, Fire, le hicimos dos No sabemos qué va a pasar mañana Tengo esa Intriga Vamos a ver Saludos a Nalia Vamos a ver Vamos a ver si esta vez lo lees Lo escuchas El mensaje Entonces me dejas saber Perfecto Perfecto Vamos a ver Vamos a ver Quién se conectó Saludos mi gran amigo Thomas Pritcher Espero que estés bien Te habla Lino Ashkamari Espero que estés un rato conmigo en mi directo Aunque sea unos ratitos Siempre me encanta Me gusta La compañía tuya Eres un amor Ok Me está Ah, ok Me dice ella que solo texto Mañana te confirmo Wow Este Ah, ok Pritcher Bien Vamos a ver a quién puedo tener Saludos Karilin Belleza Espero que estés bien Sé que estás cansada de trabajar hoy Espero que Otro día se pueda Un toro contigo Bendiciones Lino Ashkamari Vamos a ver Dame si tengo aquí a A José Vamos a ver Richie es pronto Richie es por el día Exactamente Me contestó Sí Saludos Buenas noches Renato Fernández Espero que estés bien Aquí Lino Ashkamari Esperando una respuesta tuya Esperando una respuesta tuya Quería conocerte más Y saber por qué No estás en el programa Gracias Gracias Bendiciones Lino Ashkamari Vamos a ver Saludos Saludos Dejesis Gracias Dejesis Vamos a ver Quién más Saludos Tommy Carrera Te habla Lino Ashkamari Espero que estés bien Pronto Estamos contigo Primero conocerte Y después La entrevista Normal ¿Ok? Bye bye Al todo mundo Estoy dando Un mensaje De voz Ah Guadalupe Vamos a ver Es que ya Guadalupe Como que ya la tenía A Guadalupe Saludos Guadalupe Quezada Te habla Lino Ashkamari Espero que estés bien Era para tener Una conversación contigo Quisiera primero Conocerte En mi Directo live Y después Hacerte unas preguntas Que son normalizadas O sea Bien respetuosas Espero que puedas Me dejas saber Aquí Lino Ashkamari Ok Entonces El otro que tengo Es Si no me equivoco Era Guillermo Vamos a poner aquí Guillermo Saludos Guillermo Flores Espero que estés bien Un beso Para la mariposa Marielis Espero tenerlos Algún día En mi directo Live Para conocerlos Y después le hago Preguntas normalizadas Pero con todo respeto Aquí un abrazo Para ambos Lino Ashkamari Ya está Ah Reyniel Hablo Reyniel A Nori le encanta La entrevista Nori Vamos a hablar con Nori Entonces Nori Ok Saludos Saludos Nori Espero que estés bien Muchas bendiciones Aquí Lino Ashkamari Para hablar contigo Y tener una conversación Una conversación Que sería Tenerte en mi directo Como Para conocerte Y luego Pues si me das permiso Pues te hago una entrevista Normalizada Claro está Con todo respeto Espero Si me puedes dar Una fecha Te lo agradeceré Bendiciones Nori Tres Ya está Ya hablé con un montón De gente Así que Tengo que esperar Que me contesten Tengo bastantes Bueno pues A ver a quién Puedo conectarme Reyniel Este Deje si Reyniel siempre está trabajando Así que no puedo Molestarlo Ya me voy a ver Si puedo Tener a Steven Ah déjame hablar Con Steven Espérate Estefany Estefany Cortés Saludos Estefany Cortés Espero que estés bien Te está hablando Lino Ashkamari Quisiera Conocerte En un directo Live mío Si pudieras Para esta semana O para la otra Depende cuando estés Disponible Yo estaré Eternamente agradecida Y la otra Entrevista Sería para Normalizar Las preguntas Del programa Y todo con respeto Si puede Veneas a ver Un placer Y no es camarita Ya está Ya le escribí a Estefany Creo que Casanova está conectado Vamos a ver Vamos a ver Si él Si él era Pues hablar Conmigo Hello Mi tóxico Vamos a ver Yo me voy a salir Me voy a salir Ahí le va el botón No por favor Yo no creo que le dé el botón Aquí estoy Aquí estoy Mi gente Yo me voy Yo me voy A buscar aquí A buscar aquí A buscar aquí Ok Estoy aquí Mi gente Aquí Aquí Wow Karina Vamos a buscar aquí Saludo Mi corazón Espero que estés bien Aquí te habla Linoch Camarilla Espero que estés Que tengas una bendecida Mañana Tarde y noche Sabes que te tengo En pendiente Para otra entrevista Recuerda que la primera Pues no se escuchó bien Y quería otra vez Volverte a conocer Tú me dejas saber Cuándo será la fecha Un abrazo Linoch Camarilla Estaré pendiente Ese es Casanova Estoy Estaba en el live De él ahora mismo Está conectado Está conectado Vamos a ver Wow Estoy conectada A Keraimo En el L Vamos a ver Vamos a ver Si él se conecta Ah Se le perdió Los popis Vamos a ver Vamos a ver Ah Se le pasó El live A él Ok Si los encontró Ah ok Perfecto Los encontró Ok Se le perdió Sus popis Vamos a ver ¿Qué más se puede hablar Mi gente? Ah Aquí está Tommy Esto más Ven a mi live Aquí está Vamos a ponerlo Aquí está Aquí está Alguien se va Alguien se va a conectar Vamos a ver Es bien Es bien difícil Es bien difícil Es difícil Mira Voy a tener Al doctor Pedro Y voy a tener A Voy a tener A Tomás Hola Amiga Amiga mía ¿Cómo estás tú? Muy bien Cuéntame ¿Cómo te ha ido El día de hoy? Pues bien Con frío Estoy aquí con frío Porque está lloviendo Esto no para la lluvia No Aquí ha hecho un sol Bueno mira Como está uno Quemado Es que lo que pasa Es que iba A entrar A Tomás Para que estuviera Un rato aquí Ah Está bien No Vi un pedacito La parte Que me Que me gustaría ver Que me gustaba ver Que es la parte De la De la zona mudo Que no es Es zorda Pero no es muda Este Concha De que mujer Tan Tan espectacular Sabes Simplemente Una mujer espectacular En todos los aspectos Ay si es bella Yo hablé con ella Yo hablé con ella Ya la tengo ya Ya hablé con ella Pero ella me dijo Que pues obviamente Sí Por la condición Que tiene Que es solda Pero Ella tiene que Leer los labios De la persona Para poder entonces Comunicarse Si lo que hay que hacer Es Estipular mejor Las palabras Entonces Ella te podrá Entender mucho mejor No hablar rápido Pero hablarle lento Y hacerlo como Como más Intenso La pronunciación Para que ella Pueda Lograr entenderte Mucho mejor Exactamente Estoy aquí Estoy aquí Hablando contigo Y estoy acá En el celular Escribiéndole a Tom Se llama Tommy Carreras No sé si lo conoce Él estuvo En el programa También Acuérdate que son Muchas personas Que han pasado Pero muchísimas Personas que han pasado Por el programa Pero yo estuve allá Demasías personas Porque eso era Constantemente Que había 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 El palco Era muy grande Acuérdate que el palco No solamente estaba El palco Viene Tomás Viene Tomás Viene Tomás Pero no Tomás El de programa Él es el que Él es el que Me encanta Cuando va a hacer El mate A mí me encanta El mate De él Ah bueno Que venga para acá Porque de verdad Que me encantaría Conversar con él Porque la experiencia Que tuvo él Tengo una cosa Es una envidia Pero amena Una envidia no mala Sino al contrario Es una envidia Satisfactoria Para él Oye Esa experiencia Que tuvo él Con esa muchacha Es increíble ¿Sabes? Me encantó Todas las cosas Todo lo que hace Todo lo que Pudo hacer Es sorprendente Me encantó Que la hayan dejado Dentro del programa ¿Sabes? Sí ¿Qué edad tiene Esa muchacha? Por cierto Ah No Nunca como que dijeron La edad de ella Yo creo que no La llegaron a decir Tengo que ver Tengo que ver Los programas entonces Tengo que ver El programa Yo no sé Tiene 26 O 28 años Porque ella fue Mis argentinas Ella dijo que fue Mis argentinas No, no lo sé No, no lo puedo saber Pero Puede tú que tenga 30 años Perruchis dice Que quiere saber Parece que va a tener Que competir No Yo tengo una cosa Yo tuve ese No sé 35 años De edad 30 35 años Yo lo tengo A mí me encanta Tener una mujer así ¿Sabes? Es decir Una mujer sumamente Preparada Sumamente inteligente Conchale Mira Esa mujer da mucho Aquí está Llegó 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 Que se venga Para que me eche el cuento Porque me interesa mucho Saber la experiencia Ahí está Bueno Tomás Ya Ya hemos Entré Ya yo le di al botón Tiene que darle a aceptar Claro Que acepte Así nos conocemos Temporadas anteriores Y temporadas nuevas Vamos a ver Ya le dimos aquí Hola Muy buena ¿Cómo va? Un placer amigo De conocerte No sabía de ti Te he visto un par de veces En el programa Estamos En dos épocas diferentes Porque fueron La época mía fue el año pasado Muy bien Un placer Igualmente Hermano Y tienes que contarme De verdad Porque esa mujer es espectacular En todos los aspectos Sí Total En todos los aspectos Sí Puedo decir lo mismo Saludo a toda la gente Que se está sumando La verdad que Que yo Logré Y yo Yo tengo algo Que me encanta decirlo Y contarlo Que tiene que Hola Tomás Hola Tomy Y Tomás Aquí están los dos Tomys ¿Cómo están? Los dos Tomases Y los demás Bueno Tomase Al otro también Te saludo igualito Un placer de conocerte también Igualmente Claro ¿Cómo está todo? ¿Bien? Excelente Estaba preguntando Tu más De experiencia Con esta chica Porque te digo Es envidiable Tener una persona Y conocer Una persona Que tenga tanta capacidad Tanto conocimiento Sea tan extrovertida Porque esa muchacha Es súper extrovertida Tomás Sí Total Lo que decía Y me gusta destacar Yo tuve la oportunidad En Argentina De trabajar Con mucha gente Con problemas No solo auditivos Desde el habla Esto que Hoy yo dije Sordo-mudo De gente Lamentablemente Que ha sufrido abusos Mujeres sobre todo Eran eventos Para mujeres Yo era el conductor El presentador De esos eventos Y lo que uno Siente al estar En contacto Con esas personas Es realmente único Y realmente Dan más ganas De vivir Y de salir adelante Porque te transmiten eso Y por un lado Yo respeto muchísimo Esa situación Y también Reconozco Que creo que La sociedad Es bastante Dura Agresiva Simplemente Cruel El tema Sería cruel Claro La sociedad Es realmente cruel Y yo lo que siento Es que Es que ella es cruel Al decir Uy pobre No Pobre No Y esto es algo Para destacar Ella Yo logré conocerla Y a mí me gustó Y mi sí ayer Tuvo que ver Con conocer una persona Realmente Con una garra Y una energía Que tiene Todos los demás Sentidos Más explotados Que nadie Y no solo eso Sino que tiene Una capacidad Para resolver Que realmente Es para Chapó Y agarrarse De esa fuerza O sea Uno a veces Se preocupa Por tantas cosas Que son pequeñas Y está en todo su derecho Preocuparse Y ella Que ha tenido Un caso muy fuerte De si escuchar Y a los cuatro años Lamentablemente Por una enfermedad Dejar de escuchar Ha logrado Salir adelante Y si ella Lo hizo Por lo menos A mí me lo dijo De la mano de la madre Que es una divina Y la verdad Me encantó Te tengo que decir Tomás Que me encantó Ese baile Yo por poco Sudo Yo por poco A mí me da Un calor De momento Pero tú La tirabas Como que Guau Y baila Baila muy bien Es muy loco Ayer estuvimos bailando Ayer nos vimos Por la noche Más o menos A esta hora Y un poquito más tarde Yo terminé de trabajar Y nos vimos por la noche Hasta las dos de la mañana O sea Estuvo divino Nos perdimos Hablando Bailando Jugamos Una persona divina Y algo que a mí me gusta Y yo También respondo A muchas críticas Que las acepto Y me parece perfecto Que tiene que ver Con que uno No tiene que Enamorarse En la primera cita Y al mismo tiempo Uno puede ver Cuando algo distinto Está sintiendo O algo Le generas A otra persona A mí ella La verdad que Para mí La oportunidad De conocer A una persona A la cual Pude compartir Muchísimo Fue algo realmente Fantástico Y me encantó hacerlo Y fue charla Hoy estuvimos nadando Juntos Divirtiéndonos O sea Fue realmente Aventurero En todos los aspectos Y le agradezco a ella Por también Darme la posibilidad A mí Porque es de los dos Sí, no hay video No hay videos No hubo videos Hubo Hubo No hubo VTR Pero sí Nosotros subimos videos Nos divertimos muchísimo Hubo competencia De pool En donde salimos Empatados Una competencia De natación Nada muy bien Ella Yo nado mucho Y de muy chico Y la verdad Que estuvo muy Muy divertido Y lo más lindo Es que terminamos bailando Pusimos música Con el teléfono Ayer anoche Y terminamos bailando Bachata Y yo le decía Increíble Que yo necesito Escuchar la música Para poder bailarla Si no, no sé Perdona que te interrumpa Dicen que el baile De la bachata Es como muy Como que muy seductor ¿No? Sí Es un poquito De algo Algo sensual Es sensual Yo bailo bachata Sensual encima Pero más allá De esa bachata Sensual Que yo bailo Tiene que ver Con cualquier conexión De que todos Podamos tener En un baile Yo creo que Digo Tommy Te pregunto a vos No bailalo con cualquiera Es con tu pareja He bailado He bailado con hombres O sea A mí un hombre Me dice Yo la diferencia Es que yo Tengo que dirigir Porque no me sé Dejar llevar En la bachata Porque me rompo La espalda Porque hay movimientos Que son difíciles Que realmente Ahí es donde La mujer se destaca O la persona Que se deja llevar Se destaca Pero es un diálogo Es un diálogo Y ella Lograba entender La música Yo no podía Digo A eso No lo podía creer Y eso me parece Mal hasta De mí mismo Digo Sí ¿Por qué no lo puedo creer? Digo Es alucinante Bueno La música Se siente ¿Verdad? Pero Tommy Y los buenos Los buenos bailarines La sienten O sea La saben Ay Mi corazón Tommy Yo sé que estás aquí Yo quiero también conocerte Cuéntame de ti Cuéntame de ti Porque ahorita te tengo que hacer La entrevista Otro día Quiero conocerte ¿Quién eres? Dime ¿Qué tú buscas en el amor? ¿Cómo? ¿Qué busco en el amor? Exacto ¿Quién es esa persona Que robaría tu corazón? ¿Cómo sería? Bueno Pues en verdad no sé Porque yo estoy abierto A que Que me sorprendan Tú sabes Este No No O sea Obviamente Pues hay cosas básicas Que la persona Hace a trabajar Buen provecho Gracias Es cosas así Ah, buen provecho Cosas básicas Pero O sea Como que Como todo el mundo Pero sí estoy abierto A que me sorprendan O sea Si es una persona creativa Me gustaría ver su creatividad Qué cosas hace ¿Verdad? Pero no No soy tampoco así Cuadrado O sea No tengo una lista De que Tiene que tener Estas cositas Tú sabes Sabemos Sabemos que Que a ti Pues O sea Tú sabes que A ti te encanta Ese hombre Que te llene de pasión ¿Cómo tú quieres ese hombre? Que sea como Como Ken O un hombre que te robe el corazón Que te diga Mi amor Voy a ti Voy a ti ¿Cómo quieres que ese hombre Te robe ese corazón? Bueno Obviamente me gusta Una persona que sea segura ¿Verdad? Y que si Está determinada Y tiene sus goles Pues eso me gusta Pero Estoy también abierto Por supuesto Estoy abierto A que me sorprendan No tiene que ser No te gustan tóxicos ¿Verdad? No, no, no Tóxico Tóxico no Tóxico no Con una persona Que uno pueda tener conversaciones Y ya sepa de películas Sepa de cine Cosas así O sea Temas que a mí me gustan hablar Pues que los tenga también Pero no tiene que ser Tú sabes No tiene que ser Tampoco un Ken No tiene que ser guapísimo Esas cosas Porque todos vamos a envejecer Todos vamos a envejecer Y todo esto se va Pero sí obviamente Que se cuide O sea Yo corro Yo hago ejercicio Un poco de ejercicio O sea Tampoco soy mister ejercicio Pero Pues trato de comer Un poquito saludable En la semana Hago ¿Verdad? Corro por las tardes Tengo hambre Qué rico Eso es carne con qué Con ensalada Con verduritas verdes Y te me dio hambre Entonces Tommy ¿De qué edad estás buscando? Me gustaría un poquito Que fuese cerca de mi edad O sea Yo tengo 40 Yo acabo de cumplir 46 No te preocupes Yo tengo 40 Estamos bien O sea Pues pienso que un cuarentón Pues tiene más cosas En común que yo Pero cuando estuve en el show Todo lo que aparecía Era mucho más jovencito O sea Todo lo que venía Era más joven O sea Como que Hay algo En mi proyección Que parece que le atrae Más a la gente joven Que también No tengo problemas con eso Así que Para el amor No hay edad Chicos No hay edad No hay edad Exacto Lo que sí es que Disfrutar la vida Y bailar machata Porque es que me encanta Como Tommy Baila el machata Mira Tommy Si tú bailas conmigo Machata Yo creo que me caigo El piso ¿Sabes? Yo no puedo bailar contigo Sí Se puede Es un baile Que fuera de lo sensual Es algo increíble Tomás Otra vez Me dicen Perdón Estoy hablando Con la boca llena La verdad Es un baile Más allá de los sensuales Es un baile Que tiene Es un diálogo Y cuando uno empieza a dialogar Y empieza como a comunicarse Desde el baile Es increíble Yo por lo menos Lo recontra siento Y me encanta También bailaste con Linda A mí me encantó Sí, sí Pero con cada uno Uno baila Y siente realmente Cosas muy distintas Muy Pero muy Me encantaría Yo creo Yo creo que Que mi tío aquí Postizo Me va a regañar Si yo digo Que yo bailo con un chico Y me enamoro el otro día Como que va a decir Nena, ¿qué te pasó? Me enamoré No Es que mira Ahí preguntaron una cosa Acuérdate que todo entra por los ojos Igual que la comida Si hay que hacer un plato Y estás bien servido Te provoca comerlo Si te lo pones en un plato Todo revuelto No te provoca Y la mujer también la uno Y el hombre y la mujer también es igual Le entran primero por los ojos Y uno ve si hay Una atracción De esa persona Y después Es que se comienza A producir Lo que es el amor El cariño La ternura Todos los demás sentimientos Van naciendo El que a medida que se enamoró De una primera vista Es mentira Te gusta la persona O sea Te gusta Lo que estás viendo Y eso es lo que te llama la atención Después cuando tú Conoces a la persona Es que tú Comienzas a enamorarte O a querer O a querer La persona La quieres como amiga O la quieres De otra manera ¿Existen clases de bachata? Dime ¿Existen clases de bachata? ¿Yo? Sí Existen clases Es que yo he visto Que la gente dice No, yo no tuve que coger clases A mí me nació bailar bachata Y estoy bailando bachata Por todos lados O sea Existen clases Para uno Aprender bien Cómo se baila Mira, yo pienso Que la persona Que le gusta bailar Baila todos los tipos de ritmo Sin clase alguna Es decir Sale espontáneo Eso que tú Comienzas a bailar Claro Hay gente que no le gusta bailar A mí me encanta bailar A mí siempre me gusta bailar Entonces Por supuesto Me decía fácil El bailar Por lo mismo Porque me gusta la música Siento la música Lo que hace la muchacha Tomás Lo que hace la muchacha Que es sentir Ellos sienten El impacto Sobre el cuerpo Es decir La música La sienten ellos Porque sienten la vibración Mira, perdón Voy a decir algo Que a mí me gusta mucho Cuando uno baila Uno conecta Y uno está conectado Mediante La sensación O el sentir Sea desde las manos Desde el cuerpo Hay una conexión constante Y en la bachata Hay algo que está bueno Que es que esa conexión Uno trata de mantenerla Salvo cuando uno se despega Y vuelve a ingresar Y lo que yo por lo menos Sentí con ella Fue que era Era todo eso Ella me seguía Ella estaba abierta Ah, porque Esa persona Que no lograba Escuchar la música Si la sentía Mediante vibraciones Esto, bueno Es más Un poco técnico Que no lo conozco Por supuesto Y no me quiero meter En el tema Pero Lo que sí sucedía Era que ella Estaba muy abierta A dejarse llevar Y eso es increíble Y ahí es donde yo Intento llevarla Y por supuesto Me puedo equivocar yo Como ella se puede equivocar Pero es un diálogo Uno empieza a dialogar Uno se puede interrumpir Uno puede plantear Ella puede ponerse dura Firme Y empieza un diálogo Que es alucinante Y eso fue lo que sucedió Y estuvimos Ayer a la noche Bailamos Creo que fueron Cinco o seis Bachatas seguidas Pero tengo Tengo que decirte Que la conexión De ustedes Como que continuó Cuando estaban sentados Allí los dos En el palco Aunque fue un Que no, que no Pero parece que Hay un que sí Que sí escondido Es que yo Yo traté De ser bastante claro En donde yo Lo que yo sentí En este día Que la conocí Porque fue un día Que la conocí Es que no sentí El rechazo Que yo estoy buscando Y a quien le enoje Porque veo comentarios Que está perfecto Respeto rotundamente Yo lo que les respondo A esas personas Es Todos están casados Y se conocieron La primera vez Y se enamoraron Los hijos No ¿Cuánta gente uno tuvo Y pasó? Yo tuve muchísimas novias Tuve muchísima gente Que ha pasado por mí Que no me gustó O que yo no gusté Digo Eso pasa Y uno no tiene que criticar Tiene que ver con gustos Fuera de los comentarios Daninos Que esos Directamente Y me encantó también Me encantó este Omar Que está por ahí Conectado Vi a Omar Cuando se enamoró De Karen Que pues También tenemos que entender Que cuando tenemos Nuestro trabajo Porque es lo que nos mantiene Pues tenemos que decirle Adiós a la persona Eso es algo normal Lo que pasa es que Es que Como Un fenómeno Que se da con el show ¿Verdad? Y como la gente Ve a uno Y a lo mejor Se encariñan también De la otra persona Pues ya ves Que hay Que puedes hacer Como un match Pero eso no significa Que uno ¿Verdad? Sintió la conexión O que uno Y entonces pues Uno le da la oportunidad Uno sabe Uno conoce Pero si no está La conexión A uno no le tiene Que gustar todo el mundo ¿Verdad? Al igual que A las personas Las que critican A uno No les gusta Todo el mundo O sea que Pero como uno Está en televisión Y expuesto Pues se da Ahí un leve fenómeno De eso Tú sabes De que Ay me gusta Como se ven juntos Y eso Pero no necesariamente Es así O sea esto es vida real Y en la vida real Me gusta todo el mundo Todo lo que pasa En las cámaras Todo el mundo sabe Que es La expresión Que uno da Pero detrás De las cámaras Es lo que uno No sabe lo que pasa Eso es lo que La gente tiene que entender Del que al final Otro día dicen Ay fue un que no Que no Y la gente Pero ¿Por qué? Entre ellos no Claro Más allá del detrás De cámara Hay otra realidad Que tiene que ver Con que Uno A ver Esto es claro Uno dice que no Es porque Porque no sintió Lo que quiere sentir Porque Yo aseguro Que el día que caiga alguien No solo para mí Para quien sea Y vea un sí Y siga un sí Y otro sí Un ejemplo Darío y Jenny Está perfecto Y eso va a ser Un sí Ahora El día que pasa Que sea un no ¿Por qué uno se enoja? No Es normal Es entendible Digo Estos son relaciones Humanas Imaginémonos Que mucha gente Se sintió Conmovida Por la historia De Ani De Analia La flechada Que no tiene Audición Chamémoslo Y en verdad Esa persona Es más Normal Que mucha gente Que tengo que decirlo Que el doctor Que el doctor Pedro Se quedó Pasmado Con la belleza De ella Y con la forma En que se expresó Pero es que Perdón Y ahí va Y ahí va Otra cosa A ver Yo Tengo Mi visión De lo que me gusta Tommy tiene la suya Vos tenés la tuya Digo Todos tenemos Nuestra visión Y no No respetar Lo que el otro Le gusta o no le gusta Porque ahí es donde Estamos siendo Total y completamente Subjetivos O sea Bajo qué concepto Vos me vas a decir Lo que a mí me tiene que gustar Y Lo que tiene que ver Para mí Que es mágico del show Y yo agradezco Esta puerta que tuve Agradezco Me encantaría Que ella esté acá Y hablaría así Para que me lea más Los labios Aún Tiene que ver Con que Ella vino Yo me encantó la puerta Y quería conocerla Yo quería conocerla Y no iba Con la puerta Y oye Te sentiste como nervioso Cuando dices ¿Cuándo voy a verla? Quítame las vendas Quítame las vendas Aparte Fuera de todo ese juego Que es increíble Digo Hay algo más aparte Que es después Cuando uno Para nosotros Entra por la visual ¿Cómo le explicas a un ciego? ¿Cómo un ciego se puede enamorar o no? Sí se puede enamorar Yo creo que Un amigo Que canta Que no tiene visión No tiene visual Y esa persona Tiene tres hijos Está casado Y con una mujer Que es hermosa Y que Él vio otra cosa Porque él vio algo Como para mí Analia Ella escuchaba Porque ella escuchaba Desde la interna Desde ella Ella escuchaba Y tiene esa magia Entonces Yo creo que Tenemos que ser menos prejuiciosos Con todos Y yo me enamoré Porque cuando vi Del momento A José Navarro Que estuvo en el programa Y dice Ay Ahora con más razón Veo el programa Cuando él tira esos besos Ay Dios Él es tan bello Ay Qué bueno que está solo Yo entiendo Yo entiendo que Él tenía que estar Con su pareja Pero pues Son cosas que pasan Pero es que Yo lo quiero solo Él se va a buscar el amor Como también Tomás Se va a buscar su amor O sea Tommy Es que hay dos Tomás Es Tomás y Tommy A mí también me dicen Tommy en casa O sea que Ah ok Pero no te Yo quiero también Tommy Que tú regreses al programa Y consigas el amor también Tienes derecho Yo voy a trabajar duro Para que tú entres También al programa Pues tú tienes que entrar Al programa No te puedes quedar Ahí afuera Pues Estoy aquí en mi casa Yo tuve que Tener un trabajo Tuve unas cosas de trabajo Después tuve un problema Con una muela Que me sacaron Ay que dolor En ese Sí En ese In between Pues Me quedé en mi casa Este Pero nada O sea todo bien Vamos a ver Que aparece Bueno mira Aquí los A ver Si Pedro abre los ojos Un poquito A lo mejor los tres Tienen los ojos claros Los dos tienen los ojos Azules Verdes Son mis dos colores Y brown Los tiene don Pedro No Yo tengo color Marrones Amarillentos Ahí me cambia El color de los ojos Si te metes En la página Y dejas a mi hija A veces a mí se me ponen Los ojos de esos colores Es decir La gente me dice Que no saque Que color es el ojo mío Y es verdad El iris mío Es variante Entonces un día Puede estar Hace el castaño Otro día puede estar Hace lo verdoso Ok Multicolor El color me cambia Según el estado anímico Con que esté Me cambia el color de los ojos Mira para allá Pero yo siempre digo Mira Me encanta el pelo de Tommy O sea Está bueno Es un blower ahí Wow El pelo de Tomás Como que se levantó Ahorita Yo te voy a llevar Una peluca Ahora que tengo Mira Mira por ahí Ahí es la fotografía Que una amiga Claro Como estoy ahorita Ella montó Una fotografía Mira como yo tenía El cabello anteriormente Y de verdad Que la monté En el Instagram mío Ahí lo puedes verificar Entonces Y yo lo puse Así tenía yo El cabello Y la gente me decía Claro La gente que me conoció Con cabello No se imaginen Que ahorita estoy así Lo que pasa es que A mí me sale cabello ¿Sabes? Es más Hubo una persona En el programa Que ella me decía Pero si a ti sale cabello ¿Por qué no te lo deja? Yo me lo quito Porque es más cómodo Sobre todo Para la parte Cuando uno opera Es más cómodo Estar sin pelo Porque cuando uno Se pone los gorros Para taparse el cabello Tomás A uno le queda Como digo yo Le queda el pelo Como si le hubiera pasado La lengua de una vaca Le queda todo el pelo pegado Y pegó todo Ok Ok mi gente Déjame decirle Tomás Es el de los ojos azules Tommy Es el de los ojos verdes Tomás Tomás Acércate Tomás Ahí va Hablemos Hablemos así Así nos reconocen Hola ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿A quién le hablan? Tomás Tiene los ojos verdes No azules A ti te cambian Yo los tengo verdes Ah Vos decías que yo era azules Yo pensé que el Tomi era azules ¿Yo? No Los de Tomi son azules Verdes también Pero un verde como aceituna Los míos son como aceituna A la mierda Y los míos como son Los tuyos son Aguacate Ajá Naturaleza Como naturaleza Mira la mía Eso es como azul Verde naturaleza Tomás Te viste Oíste Me encanta Me encanta Tomás Cuando sale en el programa Estoy loca Porque Tomi también sale en el programa Y de sus bailes también Me gusta cuando se menean Y todo Cuando Todo el mundo dice Vete al programa A buscar tu pareja Y yo dije No Gracias No pierdo el tiempo Es que tengo miedo Que me digan que no Tengo que perder el tiempo Que yo diga Quiero No es una mala experiencia A mí me dijeron que no A mí me dijeron que no La primera vez Y fue una súper buena experiencia Yo pensaba Eso es lo que yo No quería que me pasara Y después de que me sucedió Fue como que Guau No fue tan malo Y me sentí tan empoderado De realidad Yo me sentí súper bien A mí me gustó O sea Uno no quiere que me digan que no ¿Te gustó que me dijeran que no? No O sea Yo no quería que eso sucediera Pero me dijeron que no Y después En el momento Yo realicé Yo dije No sé No pasó nada Todo pasó Sí O sea Sigo aquí Todo está bien El feedback De la gente Que me conoce Fue bien bueno Fue como que Pues lo hiciste Trataste Muy bien Siste al frente de todo el mundo O sea que yo creo que Ahí es que está el valor de las cosas Atreverse a hacer las cosas Y pararse ¿Verdad? Sin miedo Y dejarse ir Y bueno No siempre va a salir como uno quiere Pero sí Pararse como todo macho Y no Y tienes ahí ¿Verdad? Tienes ahí ese premiecito De que te levantaste ahí Y lo hiciste No contaban con mi astucia Chapulín No Ay me encanta A mí me encantaba El Dito Qué lástima que se nos fue Tan joven Se nos fue Bueno Tenía su edad Pero tenía también sus condiciones Pero vamos a seguir recordándole El Chapulín Colorado Chicos Los saludo Y les dejo Una linda buenas noches Mira qué lindo perro Mira con ojos verdes también Ese es Dante Ese es mi bebé Qué lindo Ay qué lindo Dante Un besote Bueno mis corazones Yo también me tengo que ir Porque son las 11 Yo no vivo con mi madre Y de ahí no se me acuesta Un beso enorme chicos Muchas gracias por invitarme Sí pero te voy a invitar otra vez Porque te voy a hacer preguntas Del programa Así que Estés pendiente Porque quiero Mira dice Carmen No te vayas Tomas O es Tomas O es Tomy No te vayas Hay que estar Con las 11 de la noche Con las 11 Nosotros vivos Saludos a Tom Un abrazo Hay que estar temprano Verdad que sí Sí bueno Yo me puedo conectar Más temprano Si quieren Yo puedo conectar Como a las 3 o 4 de la tarde Y hablamos Ah se me fue Tomas Sí Pues Gracias Me encantó Hablar contigo Para conocerte Y estar más tranquilo Sabes quién soy yo Espero que para la próxima Sea directito Hacer las contestaciones De mi pregunta Estoy ready Estoy ready Bye a Dante Y bye a ti Bye Buenas noches a todos Descansen Nos vemos Don Pedro Cuídate mucho Bendición Descansa mucho este Bye bye Muy paciente Esta conversación esta noche Voy a subir este video Lo voy a subir No pero fue muy sabrosa La conversación esta noche De verdad que excelente Gracias Qué lindo A todo el mundo Que descansen Y Mis bendiciones a todos Pronto nos veremos Cuídate corazón Bendición tío Bye Bye Gracias mi gente Por estar conmigo En verdad Los quiero mucho Tú ve a Tomas Tú ve a Tommy Tú ve a Don Pedro Yo voy a subir este video Ahora mismo Besos Bye El Nostra Marí